Hola chicos, hoy estoy super emocionada, porque mirad que tengo aquí, dentro de esta caja, está mi primer bebé Reborn Se lo he encargado a Ninetes Reborn, y mirad en que caja tan bonita, me lo he enviado Venga chicos, voy a abrirla, porque me muero de ganas de conocer a mi nueva bebé Pues chicos, tenía muchas ganas de tener un bebé real y puedo grabar este tipo de vídeos para vosotros Espero que os gusten, venga, vamos a ver ¡Wow! ¡Pero cuánta de cosas! Aquí tengo una carta, que luego veremos Y mirad, Carmen también me ha enviado accesorios Pero vamos a ver primero, el Reborn Venga chicos, pues vamos a ver como es mi primer bebé Reborn Mirad que bien cuidadito viene, con su muselina Abro el lacito, y vamos a ir destapándola con mucho cuidadito ¡Oh! ¡Pero qué bonita! ¡Madre mía! ¡Mirad es preciosa! Así que parece un bebé de verdad Mirad chicos, qué moble tiene Y la boquita, vaya labios Y mirad sus ojos, ¡uy qué bonitos! Son de color azul Además, no le falta detalle Viene con sus pendientes, unas bolitas plateadas, que me encantan Ahora, vamos a ver el pelito Le quito la red ¡Oh! ¡Es rubita! ¡Qué mona! Y mirad, trae un lacito Que se quita y se pone Porque tiene un imán La muñeca en la cabecita Y también el lacito Vamos a seguir viendo a mi bebé Mirad el cuerpecito ¡Pero bueno! ¡Qué grande es esta niña! ¡Qué guapa viene vestida! Con un conjuntito de camiseta y pantalón ¡Uy chicos! ¡Mirad la manita! No me digáis que no parece un bebé real Mirad las uñitas Las venitas que tiene por la mano y el brazo ¡Madre mía! ¡Qué pasada! Tiene el cuerpo blandito De tela Que me gusta más Porque así sus movimientos son más naturales Y mirad, lleva pañal De talla 3 ¡Guau! ¡Mirad las piernas! Parecen totalmente De un bebé de verdad ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola mi chiquitina! ¡Ay! ¡Pero qué cosa más bonita! Y ahora que ya hemos visto al bebé Vamos a ver el resto de cositas Que venían en la caja Venga, vamos a empezar por esta bolsita Que veo que vienen un montón de cositas Venga chicos Quito el lacito Y vemos lo que hay dentro Pero bueno Vaya cosas tan bonitas Que estoy viendo por aquí arriba Vamos a ver que viene aquí en la bolsita Pues tenemos un chupete Para el revor En rosita En rosita Y además ¡Uy! ¡Qué chuli! Un latito para el pelo En colorado y clarito ¡Qué mono! Y mirad, también se pega con imán Porque la muñeca trae un imán En la cabecita Pues nada Ya se lo pondremos luego todo Ya veréis qué guapa Venga chicos Seguimos viendo cositas Mirad, cosito tan bonito De color rosa Es un dudú Venga Voy a sacarlo del paquetito Que tengo ganas de ver cómo es Uy, qué suave Pero bueno Es precioso Mirad, qué bonito Va a acompañar a nuestro revor Por las noches Me encanta Venga chicos Seguimos viendo cositas Aquí tenemos Un cojín Para decorar La cunita del bebé Ay, qué bonito En tono crema También rosita Mirad que lacitos Qué mono Pone mi bebé Con letras bordadas en rosa Y yo creo que va a quedar genial En el cuco Luego os lo enseño Bueno chicos Pues vamos a ver Lo último que teníamos en la caja Y es una mantita Guau, vaya tejido Es súper suave Es muy amorosa Perfecta Perfecta Para que tapemos al revor Y tenerlo Cuidadito Madre mía chicos Cuántas cositas nos ha metido Carmen En la caja ¿Verdad? Hay que ver Con qué detalle Y mimo La he preparado Y una cosa que nos había dicho Todas las cositas huelen Mmm Súper bien A bebé Os voy a enseñar ahora Lo que venía aquí en el sobre Tenemos el certificado De nuestro bebé Reborn A ver esta tarjeta tan chula Voy a desatar el lazo Y tenemos Una tarjeta también Con el certificado De autenticidad Y aquí tenemos que acabar De cubrir los datos De la adopción Y mirad Nuestro bebé Reborn Pesa Dos kilos Trescientos gramos Y mide Cincuenta y tres centímetros Si que parece un bebé de verdad Y en esta hoja Tenemos los cuidados Luego los leo Bueno chicos Pues ya he acostado A mi nueva bebé en su cunita Si queréis Podéis ayudarme A elegir su nombre Escribirme por Instagram Vuestras sugerencias Y si queréis más vídeos Con el bebé Reborn Tenéis que darme Muchos likes Y suscribiros al canal ¡Os quiero!